Navidad, los problemas vienen y van, y al final todo sigue al igual. No hay montaña que pueda más que la voluntad. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al lugar. Navidad, dulce Navidad, es calor de hogar. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, que ya el mundo gira el cielo. Gira el tiempo, la mar y el sol. Dale vuelta a tu corazón, ven a lo de amor. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al lugar. Navidad, feliz Navidad, es calor de hogar. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar. Ven a cantar, 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 ven a cantar.